Como lo hemos anunciado, como viste en las reseñas al comienzo de este programa, el evento estelar es algo tremendo, algo que te va a dejar con la boca abierta. Se enfrentan dos grandes gladiadores. Bruce Elbrody, un hombre gigante, un hombre fuerte, un hombre potente contra el monstruo. La máquina, Abdul El Carnicero, 500 libras de Sudán, África, contra Bruce Elbrody de Nuevo México, casi 300 libras. Lo importante de este encuentro es que ambos rivales se odian. Se odian a muerte y se enfrentan en este encuentro ante casa llena, encadenados. La única manera de ganar el encuentro es tocando las cuatro esquinas, arrastrando a su rival. Y eso va a ser precisamente lo que intentan hacer ambos gladiadores. Sin más preámbulos, vamos inmediatamente a lucha a muerte, encadenados. Bruce Elbrody contra Abdullah de Butcher. El Profe. El informe de España vuelve. Está entrando al cuadro de la mano, nada menos que el hombre es de Sudán, África, el país de la ciudad, a fina de justo. 499 a la vez de la posición, con el mariano de estos momentos. Y haciendo puestada ahí está, Lucha Elbrody. ¡Vamos a punto de comenzar este encuentro aquí en el Palacio de los Deportes de Mayagüenza! Un Bruce Elbrody azul a la de Butcher. Van a tener una batalla colosal. Estos dos señores, cada vez que se enfrentan, lo que puede esperarse de estos encuentros es una guerra. Ahí está Bruce Elbrody atacando inmediatamente a Abdullah de Butcher. Y no le han dado oportunidad al árbitro de Trinidad, Nate Taylor, a que le coloque la cadena, como es el reglamento en este encuentro. Tienen que estar amarrados por el cuello y tienen que ceder. Pero estos señores han comenzado el encuentro a Piñazo Olimpio y no han dado oportunidad al árbitro de que le coloque la cadena. Bueno, esto es lo que va a ver la que una carnicería con estos dos luchadores. Ya todos conocen a Abdullah de Butcher y a Bruce Elbrody. Bien, ahí está Bruce Elbrody retrocediendo a su esquina. El árbitro intenta ponerle la cadena. Pero Abdullah iba a impedirlo y le colocó esa bota en el pecho tratando de acercarse a Abdullah de Butcher. Y va ahí a hacerle las indicaciones de que suba. Porque si le pone esa cadena fuera del cuadrilá, pero estaría en la desventaja a Abdullah de que Bruce Elbrody en cualquier momento tire de ella. Y logre sacar alguna ventaja. Ahí está el profe colocándole la correa en el cuello a Abdullah de Butcher. Y ya están debidamente encadenados. El árbitro está haciendo la indicación de que suene la campana. Y vamos a comenzar aquí en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Abdullah resistiendo ahí el empuje de Bruce Elbrody. Haciendo fuerza desde fuera del cuadrilátero. Bruce Elbrody continúa con su presión tratando de sacar ventaja de la situación. Está sobre el cuadrilátero el árbitro Nate Taylor observando la acción desde arriba del cuadrilátero. Aquí está Abdullah de Butcher fuera del ring y está tratando de entrarlo hacia el cuadrilátero Bruce Elbrody. Y me gustaría saludar a los fanáticos allá en Bayamón y pedirle a nuestros directores allá que cuando tengan la oportunidad, por favor, nos hagan un paneo del estadio. Igual a los técnicos que están en Ponce, nos gustaría compartir este momento histórico y ver cómo están los estadios en Bayamón y en el Coliseo Pachín Vicente Ponce. Aquí en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Amigos, están viviendo ustedes uno de los momentos más importantes en la carrera de ambos. Los gladiadores, Bruce Elbrody y Abdullah de Butcher, dos tremendos luchadores que han peleado en contra en países tales como Canadá, en los Estados Unidos, también en Japón, Australia. Una enemistad cerrada ante casa llena. Están disfrutando ustedes lo que ha sido uno de los encuentros más emocionantes. Quisiéramos disculparlos si en un momento dado tenemos falla con nuestro sonido o con el video. Esta transmisión fue transmitida también en satélite, lo que ocasionó ciertos problemas técnicos. Nuestras disculpas si en algún momento sufren ustedes de estos pequeños desperfectos técnicos. Siempre pensando en ustedes aquí en Capital Sports Promotions y en este, su canal favorito. Bruce Elbrody en lucha a muerte encadenado contra el carnicero Abdullah. Con el permiso de ustedes, voy a hablar en inglés para las personas que están viendo este programa en diferentes partes en inglés. Hola, English speaking fans, you are watching the best of the superstars of the World Wrestling Council. This is a feud match between Bruce Elbrody and Abdullah de Butcher. Chained by the neck. The only way to win the match is by touching the four corners. Thank you for watching our program. Con la cadena a la cabeza al carnicero y el carnicero no ha podido lograr dominar en el encuentro a Bruce Elbrody. Dos salvajes sobre el cuadrilátero, dos hombres que no piden piedad en ningún momento. Ahí está Bruce Elbrody preparándose para azotar con la cadena. Abdullah de Butcher logró quitársela, pero el árbitro interviene inmediatamente y va nuevamente a la carga. Y fíjate cómo está pasándole por el rostro esa cadena. Y la presión que le está aplicando es tremenda, Invader. Sí, aquí tenemos a Bruce Elbrody atacando fuertemente a Abdullah de Butcher. Ahí Drory le mete uno y uno y otro y le sigue dando con la cadena. Y el Butcher ya el rostro lo tiene rojo. Está sangrando el Butcher. Abdullah en muchos problemas. El profe se ve bastante preocupado, Boyano. El profe está preocupado porque sabe que su maquinaria no está funcionando ahora. Y Bruce Elbrody ahí fue y tocó la primera esquina del cuadrilátero. Ha tocado la segunda y va buscando la tercera, pero es derribado por Abdullah de Butcher. Y vamos a aprovechar la oportunidad para pedirle a los técnicos del Coliseo Pachín Vicente Fonce que si tuvieron la oportunidad de grabar el encuentro del acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, y no lo podrían repetir, se interrumpió la señal acá en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Y no fue posible que los fanáticos acá vieran ese encuentro. O de lo contrario, si por favor nos pueden dar los comentarios acerca del mismo y el resultado, los compañeros de Lío González allá en Ponce, se lo vamos a agradecer grandemente. Aquí está Abdullah de Butcher dominando ahora a Bruce Elbrody. Tiene colocada esa cadena ahí, haciéndole presión a una estranguladora. ¡Abdula de Butcher lucha! Exactamente, es un carnicero y ahora estamos viendo en el rostro de Bruce Elbrody que está sangrando. Ahora Abdullah está llevando la mejor parte, pero esperamos que Elbrody se recupere. Y como de costumbre, Abdullah de Butcher sangrando a Bruce Elbrody está en dificultades ahí. Y aparentemente ya también logró sangrarlo a Abdullah de Butcher, mucha sangre en ambos rostros. Y estos dos señores, como te mencioné al principio, dos salvajes sobre el cuadrilátero. Ahí está Abdullah ahora haciéndole sentir en el rostro a Bruce Elbrody la presión de esas cadenas. La máquina de demoler Abdullah de Butcher llevando el mejor momento en el encuentro en estos momentos. Ahí está Bruce Elbrody en problema, porque Abdullah le tiene la cadena. Amigos, una vez más queremos disculparnos por la falla en el video. Cuando este espectáculo se celebró, fue transmitido en satélite, hubo cierta interferencia y estaba lloviendo muchísimo lo que produjo cierta falla en nuestro equipo de grabación. Una vez más nuestras disculpas a ustedes, amigos televidentes, y también a los técnicos en los canales donde ustedes están viendo estos programas. Una vez más, no ajusten sus televisores, es problema con la transmisión, ya que fue grabado y fue vía satélite y hubo un tiempo bastante malo en el día de grabación, lo que afectó el equipo electrónico de grabación. Muchas gracias, disculpen la molestia. La mano a Brody y Brody aparentemente no va a poder vengarse aquí porque el monstruo en estos momentos está luciendo superior sobre el cuadrilátero y luce bastante debilitado. Bruce Elbrody en estos momentos. Ahí está el árbitro Neil Taylor de Trinidad, chequeando a Bruce Elbrody. Bruce Elbrody hace un gesto allí y tiene esa cadena, fíjate, en la boca la tiene en vez del 3. Y está Abdula de Boucher tratando de desgarrarle la dentadura y los labios a Bruce Elbrody. Muy complacido desde afuera, el profe observa la acción y le hace señas allí al árbitro de que los deje tranquilos sobre el cuadrilátero. Ollano, si sigue haciéndole presión, estoy seguro que le puede fracturar la quijada a Bruce Elbrody. Tú sabes la fuerza que tiene Abdula de Boucher. Y tú sabes que con una cadena en la boca y con la presión y la fuerza de este señor es bien peligroso. Aquí tenemos a Bruce Elbrody todavía en problema. Abdula se está llevando la mejor parte de este momento aquí, de esta lucha. Bruce Elbrody está tratando, está tratando de salirse, pero Abdula está demasiado fuerte y lo está apretando, le está aplicando mucha presión. Y el deseo de venganza de Bruce Elbrody, a mi entender, lo tiene en estos momentos en dificultades en el encuentro. Abdula es un hombre pesado y por ende tiende a cansarse en sus encuentros y Bruce Elbrody no ha podido aprovechar esa debilidad. Y ahí acaba de aterrizar con tremendo codazo contra el pecho de Bruce Elbrody. Por poco se parte la lona aquí cuando cayó Abdula de Boucher al centro del cuadrilátero. Ahí está incorporándose Bruce Elbrody y debe tratar de huirle al monstruo, tratar de cansarlo en el cuadrilátero. Bravo, ya no, el monstruo Abdula de Boucher le está tratando de amarrar a Bruce Elbrody en las cuerdas. Bruce Elbrody en bastantes problemas. El referee Taylor le está tratando de sacarlo, pero no puede, tú sabes que es imposible con estos dos locos metidos en el ring. Bien, y van cinco minutos de lucha, five minutes y está Abdula de Boucher ahora dominando. Acaba de tocar la primera esquina, está tratando de arrastrar el cuerpo de Bruce Elbrody y llevarlo hacia las otras esquinas. Tiene que tocar las cuatro para proclamarse vencedor en este encuentro Abdula de Boucher. Pero aparentemente le quedan fuerzas a Bruce Elbrody y ahora logró llevarse a Abdula de Boucher. Allí cae sentado en la esquina, está tratando de incorporarse, utilizando las cuerdas. Pero la presión de Bruce Elbrody es bastante buena. Ahí está recuperándose y poniéndose de pie Bruce Elbrody. El público comienza a pedir la acción y ahora es él quien comienza a arrastrar a Abdula de Boucher. Y eso es una tarea bastante difícil donde puede perder muchas energías Bruce Elbrody. Debe buscar otra forma de debilitar al monstruo y ir en busca de las esquinas. Así mismo, Guayano, este Abdula de Boucher va a tener que necesitar una grúa para poder remolcar la altura de Boucher. Así, tiene que atacarlo y tiene que seguirle dando. Ahí Bruce Elbrody logra tocar la primera esquina. Pero Abdula le está metiendo presión y toca la segunda esquina. Querido amigo, tiene que tocar la tercera esquina. Tiene que tocar cuatro veces la esquina para que sea vencedor, sea Dula o sea Bruce Elbrody. Por poco Bruce Elbrody se la gana porque Bruce Elbrody logró tocar tres esquinas. Bien, ahí está Abdula de Boucher interrumpiendo el conteo de Boucher. Está agarrado todavía de la tercera cuerda, pero ahí va a la lona. Y ahora Abdula de Boucher va en busca de Bruce Elbrody. El árbitro Nate Taylor muy atento a lo que pueda suceder. Ahí se van aparentemente fuera del cuadrilátero y está Abdula de Boucher ahora castigando a Bruce Elbrody. El monstruo va a buscar el esquinero. Allí tira de frente a Bruce Elbrody buscando a Abdula de Boucher llevarlo hasta las sillas. El público huyéndole a estos dos matodotes y ahí lo sacude violentamente y se fue de cabeza entre las sillas. Bruce Elbrody ahora Abdula de Boucher está llevando la mejor parte en el encuentro. Y no pueden huir ninguno de estos dos señores. Ahí está Abdula buscando una silla. El público nos está interrumpiendo la visión en estos momentos. Vamos a ver. Está Bruce Elbrody aparentemente en el pavimento y Abdula de Boucher está continuando con su castigo implacable. Ahí está llevando la hora hasta el cuadrilátero y nuevamente lo lleva contra el poste de acero del mismo. Y va en busca del árbitro Nate Taylor subiendo al cuadrilátero y siguen luchando en el público estos dos señores. Ahora Bruce Elbrody respuesta con fuertes derechazos a Abdula de Boucher. Y está agarrando una silla. Tremendo sillazo por la panza que le acaban de propinar a Abdula de Boucher. Y ahí Abdula se ha llevado a medio mundo. Vuelve nuevamente. Tremendo sillazo. Tremendo sillazo que le ha propinado a Abdula de Boucher en el vientre. Digo Llano, yo le pido a toda esta fanaticada que no se pegue a todos los luchadores porque puede salirle alguien agolpeado. Y ahí están dándole la vuelta a todo el ringside. Todo el mundo dejándole el camino libre a estos dos señores que están acabándose fuera del cuadrilátero. Ahí está Bruce Elbrody llevando a Abdula y está tratando, está tratando de encadenarlo al poste y aparentemente lo está logrando. Le ha dado varias vueltas a la cadena y ahora está amarrándose el mismo. Y ahí va a propinarle tremendos golpes a Abdula de Boucher. El profe pendiente sobre el cuadrilátero y Bruce Elbrody ahora haciendo de la suya. El árbitro Nate Taylor va a llamarle la atención. Ahí está haciéndole indicaciones de que tiene que soltar la cadena de esa esquina del cuadrilátero. Y está él mismo encargándose de liberar a los luchadores. Bruce Elbrody aprovechándose de la oportunidad. Estaba debilitado Abdula de Boucher y logró propinarle varios golpes contundentes en esa esquina del cuadrilátero. Ahí está regresando al mismo Bruce Elbrody. Y está enredado con la cadena Bruce Elbrody. Van ocho minutos del encuentro y está propinando tremendo marronazo al rostro de Abdula de Boucher. Y sigue marroneando. Pero el monstruo está fuera del cuadrilátero. Y está recibiendo el castigo el árbitro llamándole la atención. Ahí a Bruce Elbrody. Bruce Elbrody buscando descargarle la frente de Abdula de Boucher. Sangrando mucho el carnicerio. Ahí le aplica llave de perro. Llave de perro a Abdula de Boucher. Y quiere Bruce Elbrody buscar venganza en este encuentro. Ahí está liberándolos el árbitro Nate Taylor. Y Bruce Elbrody con la bota Juan. Tremendo botazo. Y ahí toca la primera esquina Bruce Elbrody. Pero vuelve a confrontarse con el mismo problema. Con el monstruo afuera va a ser difícil que pueda llegar a las cuatro esquinas. Digo, Llano, fíjate que este Abdula pesa casi 500 libras. Ya tú sabes que Bruce Elbrody yo creo que va a necesitarle una grúa para poderlo agalar. Este Abdula está recuperándose. Está entrando el cuadrilátero Bruce Elbrody. Abdula va buscando entrar al cuadrilátero también. Los fanáticos que están de pie aquí están imposibilitándonos la visión del cuadrilátero. Ahí está el árbitro Nate Taylor recogiendo la bota de Bruce Elbrody. Y vamos a recordarle a los fanáticos que el Proyector está sobre la plataforma que está aquí donde estamos ubicados nosotros. Y que ese Proyector es el que va a presentar la imagen a través de las pantallas gigantes. Así que vamos a suplicarle a las personas que están cerca de esa área que por favor se retiren de la misma. Ahí está Bruce Elbrody sobre el cuadrilátero buscando las esquinas. Abdula de Buche tratando de recuperarse y buscando ponerle fin a este encuentro está Bruce Elbrody. 15 minutos del encuentro. 15 minutos. Ahí Abdula ataca a Bruce Elbrody con caratazo. Pero bueno, wow, wow. Dice eso, Boyano. Bruce Elbrody la da un monkey slip a Abdula de Buche. Y toca la primera, toca la primera tratando de ganar este encuentro Bruce Elbrody. El árbitro lo tiene, lo trata de aguantar porque el árbitro trata de aguantarlo ya que a Tula de Buche se le soltó la cadena. Ya Bruce Elbrody ha tocado su voz y sigue tocando las puertas, sigue tocando los embos en las esquinas. Ahora Bruce Elbrody, tremenda patada a Tula, tremenda patada que se lleva a Tula. Tula cae afuera de nuevo, Boyano. Tenemos a Tula de nuevo, fuera. El árbitro, no sé qué ha pasado aquí, pero que yo para mí que Bruce Elbrody ha tocado toda la esquina. El árbitro está pendiente a, no sé, mirando a Tula de Buche. Ahí está el árbitro tratando de ponerle otra vez la cadena a Tula de Buche, ya que se le ha soltado tantas veces. Este señor tiene el cuello tan gordo que eso se le sale. Ahí tenemos a Bruce Elbrody dentro del ring, a Tula de Buche en la afuera. Aquí tenemos a Terry Tyler poniéndole la cadena de nuevo a Tula de Buche. Ahí está tocando, está tocando las esquinas, Bruce Elbrody. Y sigue tocando. Observe que el momento donde Bruce Elbrody gana este encuentro, el ganador Bruce Elbrody. ¡Suscríbete al canal!